Mañana arranca la Copa Libertadores, mañana martes, ¿no? Ya estamos preparados, estamos mentalizados, ¿cómo estamos para eso? Ni enterados, estaba. El periodista más informado. No, sí, claro. Decí que lo veo a usted, si no, no sabría nada. ¿Y usted? ¿La Copa Libertadores? ¿Qué es eso? Furbo. ¿Torneos internacionales? Disculpe, capo. Soy de San Lorenzo. Yo quiero que temo los tres así. Me parece que esta cámara es la ideal para hablar de esto. Porque voy a comentarles una bomba. Tengo una bomba. ¿Una bomba? Tengo una bomba. Un babón. Acá, no sé si se ve en pantalla. Se ve doble encima. Se ve doble. Acá tengo una bomba. Es el lugar de Dios. Voy a decirles el once de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro este martes a las 19.15, ¿sí? Yo arranco. Ustedes cualquier cosa me paran. Si me quieren insultar. Bueno, me insultan en el chat. Pero arranco. Dale, dos. Este es el once de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro mañana a la bombonera. Hoy, cuando lo veas, 19.15. O sea, vos me decís. Sí. Que en Casa Amarilla hay una hermetización de la información gigante por todas las cosas de los medios y demás. Y en ese celular de dudosa procedencia. Sí. Y que no tiene descargado Tinder, ¿tenés el once de Boca? Tengo el once de Boca acá. Y te voy a contar cuáles. A ver. En el arco, Agustín Rossi. Línea de cuatro. Weigan. Izquierdos. Marcos Rojo. Sández. ¿Nández? No, no. Sández. Ah. Porque Fabra está en Colombia. Ah, bien. Medina. Cristian Medina. Sí. Esteban Rolón. Sí. Esteban Rolón de cinco. Diego El Pulpo González. Pavo. Briasco. Y Sebastián Villa. ¿Déjame una duda? ¿Puedo una duda? A ver. Y es tuya, amigo. Dale, porque te estás tirando el once de incógnito, más o menos. Esteban Rolón o Alan Varela. Pero este es el equipo que sale mañana contra el Mineiro en Brasil. No. Definísimo. Entonces, estamos seguros de que Ruso sale así. Así sale. Y si no, te espero en arroa. 5W5 el lunes a las 22 y me puteás. Bueno, es bueno. Me gusta que es la derecha réplica. Sí. Con respecto a esto, ¿contra quién juegan? Contra... Triple 11 nos ponen, se tiene que llamar el programa. Estuvo bien, ¿eh? Es bastante bien, ¿eh? Estuvo bien. Pero, ¿contra quién juega la reserva del Mineiro? La sub-20 de la Copa de Lutadores. La U-20. No, no. Jugamos... Es lo que hay. Es lo que hay. Me pareció muy poco para Boca, pero... Sí. Creo que no hay otra cosa igual, ¿eh? Tira dos refuerzos a la parrilla, ¿no? Rolón y Vriasco debutan en Boca mañana, ¿no? Debutan. Literal, porque... Llegaron para jugar. O salen ricos o los queman. Una de dos. Llegaron para jugar y esto lo muestra. Me parece que... Encima de... No sé. ¿Refuerzos de jerarquía son? No sé si de jerarquía... Nivel lo que necesita Boca. Claro. Creo que son refuerzos y ya. ¿No? ¿Quién trajo refuerzos de jerarquía igual? Si no ponemos así, nadie trajo refuerzos de jerarquía. Si no... Y acá no. No, ahí están, ¿eh? Estaban... No hay dolarucos. Y Norberto Vriasco, que mismo me parece que Vriasco es tan 9 como para que sea el 9. Yo lo estoy investigando. Primero por... Gracias, ya sabemos. El trabajo y segundo por la pasión. Eh... 9-9 no es. No es... Prato. ¿Wanchope? No es Wanchope. Claro. ¿Ha jugado 9? Sí. ¿En Huracán ha jugado 9? Sí. Es enganche, es media punta. ¿Dónde puede jugar para mí? Y para mí es el reemplazante de Cardona ahora que se armó todo este problema. Pero bueno, es lo que hay y va a jugar de 9. Sí. ¿Y Orsini y Nikito no estaban para jugar? Orsini va al banco. Eso lo tenemos. Orsini va al banco. No jugó mucho de los amistosos. Lo estuvieron cuidando. Se ve que vino con problemas. Pero no va de arranque. Eso seguro. El equipo es el que yo te dije. Nada. Seguramente nos quedó largo. Habrá que recortar mejor para hacer el video. Pero ya sabemos cuál es el 11. Si hace falta lo repetimos. Si no, presten atención, loco. A ver. Lo repito. Este es el 11 de Boca Juniors para enfrentar a Atlético Mineiro, la Boconera, este martes a las 19.15. Rossi en el arco. Línea de 4. Chelo Wegan. Izquierdos. Marcos Rojo. Y Agustín Sández de inferiores en el lateral izquierdo porque Fabra está en Colombia. Juega Cristian Medina en el medio campo. Esteban Rolón o Alan Varela. Permitime esa duda. Diego El Pulpo González, el tercer volante. Y atrás, perdón, arriba tres delanteros. Pavón, Briasco y Villa. Decimos 19.15. La Boconera se juega el partido. La Boconera se juega el partido.